Costa Rica ya contabiliza su séptimo caso de viruela del mono, se trata de un hombre de 34 años de edad quien se presentó a un centro asistencial y fue diagnosticado con enfermedad. El Ministerio de Salud de Costa Rica contabilizó el séptimo caso de la viruela del mono en el país sin que hasta el momento ninguno de los pacientes haya sufrido consecuencias graves. El séptimo caso confirmado es un hombre costarricense de 34 años de edad quien se presentó a un centro médico el pasado domingo y este martes recibió su diagnóstico. Las autoridades mantienen el seguimiento sobre la evolución clínica del paciente, sus contactos directos, trazabilidad y el aislamiento. Hasta el momento ninguno de los siete casos que se han contabilizado en Costa Rica desde julio pasado ha sufrido consecuencias graves. Las autoridades detectaron el primer caso de viruela del mono en Costa Rica el pasado 20 de julio en un estadounidense residente quien había viajado al exterior.